Estamos en la avenida Rosales, en Lanús, donde hoy por la mañana ocurrió un hecho delictivo. Nuevamente tenemos que contar un hecho que ha ocurrido aquí en Lanús, de inseguridad. Estamos hablando de una joven de 25 años, agente de la Policía Federal, que estaba esperando el colectivo hoy a la madrugada para dirigirse a su lugar de trabajo. Fue interceptada por dos personas en una motocicleta, un hombre y una mujer, en la cual ellos tenían una faca, intentaron robarle a esta joven de 25 años. En ese momento ella se terminó resistiendo, terminó forcejeando con estos dos asaltantes y uno de ellos terminó cortándole la oreja izquierda a esta joven. Después de lo que fue un aviso al 911, fue curada en ese momento y trasladada al hospital Evita, de aquí en Lanús, donde fue también revisada por los facultativos y terminaron determinando que no era una herida de gravedad y por eso fue llevada hacia el hospital El Churruca, donde en estos momentos está en observación, va a estar durante todo el día viendo cómo evoluciona lo que fue esta herida en la oreja y este lamentable hecho que hemos tenido que enterarnos en el día de hoy, en lo que fue esta mañana. Si bien hay que decir que la joven en estos momentos está bien, solamente está internada para ser observada. Hay que decir que estas dos personas se fueron de aquí del lugar, huyeron del lugar sin efectuar el robo que estaban intentando realizar en ese momento. Hay que decir también que la joven en ese momento, aproximadamente a las 5 de la mañana, está vestida de civil, esperando el colectivo. En ese momento, cuando trató de resistirse, cuando luchó y se tuvo que enfrentar ante estas dos personas, ahí se enteraron que era policía, trataron de herirla, pero finalmente solamente ha sido un corte en la oreja que seguramente que con el tiempo va a terminar curándose y no ha pasado a mayores, pero se sigue viviendo una situación muy complicada en cuanto a lo que es el tema de seguridad aquí en Lanús. Son muchísimos los hechos que a diario ocurren aquí y por eso se está trabajando en pos de darle más bienestar a los vecinos con lo que es la colocación de cámaras que en la última sesión del Consejo Deliberante se ha aprobado y se está tratando de terminar un poco con lo que es el tema de la inseguridad.